De inmediato vamos a hacer un contacto al Aeropuerto Internacional de Maiketía con Jordana Chacón. Adelante Jordana, te escuchamos. Amigos de Venezolana de Televisión, el contacto a esta hora lo establecemos desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía en el estado La Guaira. A esta hora nos conectamos desde el Salón VIP del Área Internacional. Arriba a la República Bolivariana de Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien por invitación del presidente de la República, Nicolás Maduro, llega a Venezuela justamente para acompañar una serie de encuentros y reuniones. Recordemos que el pasado 26 de noviembre de 2018 fue entregada entonces a la alta comisionada una carta justamente con esta invitación que realizó el presidente Nicolás Maduro para realizar entonces una visita oficial a nuestro país. Es acompañada por el viceministro para temas multilaterales, Félix Plasencia, acá en el Salón VIP del Área Internacional. Arriba entonces a la República Bolivariana, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Recordemos que el pasado 21 de diciembre aceptó esta invitación como parte de una solicitud que se realizó en la misión de esta oficina, justamente que posteriormente envió una delegación de cinco funcionarios entre el 11 y el 22 de marzo de 2019, un poco para preparar las condiciones de lo que sería esta visita que se materializa este miércoles 19 de junio. Bachelet, quien además fue presidenta de Chile, siendo además la primera mujer en la historia de este país en ocupar este importante cargo de gobierno, pues estará en Venezuela para acompañar, como ya hemos dicho, pues una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno venezolano. Es importante también mencionar lo que en materia de derechos humanos, pues se ha realizado en Venezuela y es que desde 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fueron incorporados los más elevados estándares en materia de derechos humanos, incluso superando lo que ha sido establecido en la Declaración Universal y otros instrumentos internacionales. Las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incorporado también una fuerte inversión financiera en esta área. De hecho, el 75% del presupuesto nacional está siendo destinado a la inversión social justamente para garantizar los derechos humanos en nuestro país. Recordemos también que la alta comisionada estará hasta este viernes en Venezuela y no solamente se reunirá con el jefe de Estado Nicolás Maduro, sino también con integrantes, representantes de la oposición venezolana. Serán entonces días para establecer diferentes encuentros acá en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, como ya hemos dicho, atendiendo entonces a esta invitación oficial que realizó el presidente Nicolás Maduro para finalmente entonces materializar esta visita este miércoles acá a Venezuela. Vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión, entonces en compañía de Félix Plasencia, quien es viceministro para temas multilaterales en la Cancillería venezolana, el recibimiento que se le realiza a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entonces como parte de esta agenda que inicia el día de hoy y que integra entonces una serie de reuniones. Es importante también comentar lo que hace frente esta visita un poco también para no solamente retratar lo que es la situación real en materia de derechos humanos en Venezuela, sino también para desmontar lo que ha sido este escenario de matrices y manipulación mediática contra la República Bolivariana de Venezuela. Importante también lo que ha sido la postura desde el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien en oportunidades también ha reiterado sus buenos oficios y disposición para propiciar lo que es el diálogo entre los diferentes sectores políticos en Venezuela y el empeño también del presidente Nicolás Maduro, entonces, de establecer los mecanismos de diálogo con los sectores políticos que hacen vida en nuestro país. Estará entonces Michelle Bachelet hasta este 21 de junio acá en Venezuela para reunirse con el presidente Nicolás Maduro y con altos funcionarios de gobierno. Es importante también mencionar la trayectoria de lo que ha sido entonces el trabajo político que ha realizado Michelle Bachelet, quien en su país también ocupó el cargo de ministra de Salud y también en el Ministerio de Defensa. Son algunos de los datos que podemos compartir a esta hora cuando vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión el recibimiento que se le realiza entonces a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, arribando entonces a la República Bolivariana de Venezuela. Es importante, el canciller Jorge Arreaza pues había ratificado esta invitación en febrero pasado durante un encuentro que él sostenía en ese momento desde Ginebra, Suiza y que hoy pues reúne entonces a Bachelet acá en la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela un poco para tocar distintos temas. Venezuela pues ha hecho un empeño especial en lo que es materia de derechos humanos. De hecho pues se trabaja en lo que es un plan especial para dar respuesta no solamente en materia de salud, alimentación, sino además también para la protección de víctimas. Es la información que nosotros a esta hora podemos compartir y con ella entonces vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante.